La presidenta Michelle Bachelet recibió hoy la agenda de la política del litio y la gobernanza de los salares de manos de la ministra de Minería, Aurora Williams, y aseguró que nuestra situación económica es la mejor prueba de que no podemos depender de una matriz productiva acotada ni mucho menos limitar la exportación de commodities. Con el litio tenemos la posibilidad de construir futuro de manera reflexiva y dialogada, pensando en el bien común. Tengo la confianza que el litio chileno no será un caso de desarrollo frustrado, sino un ejemplo de futuro bien construido y que lo que aquí aprendamos lo sepamos traducir a muchas otras oportunidades de Chile, agregó.